Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana Y llenarme la mirada Hola Dani, ¿cómo nos ha tratado esta pandemia a ti en estos tiempos, en estos meses que estamos en confinamiento? Pues fíjate que sí, es algo muy desafortunado para todos y más que todo para nosotros los músicos, imagínate no tenemos la certeza de cuándo vamos a empezar a trabajar y bueno, han sido tiempos muy difíciles para todo el mundo Realmente pues he tratado de estar trabajando en mi estudio de estar haciendo mucha música y tratar de estar conectado con el público Claro, oye y tu música pues obviamente la salsa la música que obviamente en Colombia es muy popular y en México también te has puesto a componer más música de salsa ¿Qué es lo que has hecho durante estos tiempos? Pues fíjate que yo ya llevo dos producciones de boleros La primera fue Boleros de Oro de la Sonora Matancera un homenaje que rendía a esta gran agrupación y el segundo que acabo de lanzar a finales del año pasado titulado Boleros en Son también con grandes artistas invitados vienen Carlos Cuevas, Rodrigo de la Cadena Jaime Flores, Gabriel C, JJ Ruiz, Mariolis Andy Raid, entre otros grandes cantantes y amigos Oye, ¿cómo fue trabajar con Carlos Cuevas? Excelente, es una gran persona muy humilde, muy profesional te cuento que hubo mucha química realmente ya habíamos compartido escenario estuvimos en el Festival Mundial del Bolero y realmente es una gran persona y un excelente cantante Sí, claro, claro Oye, y estoy mirando tu YouTube todas sus canciones que tienes en tu YouTube todos tienen como 2 millones 2.5, 3.7 millones ¡Wow! Eso sí que me imagino que te ha de alegrar mucho de que tu música siendo tan joven pues llega a muchos corazones Pues sí, gracias a Dios ha habido como un proceso musical ya hemos hecho bastante música estuve un tiempo distribuyendo con Sony Music ahora lo estoy haciendo con otra plataforma que se llama Altafonte lo estoy distribuyendo digitalmente y físicamente este último disco con Mix Up aquí en México Bueno, la pregunta también viene porque pues obviamente tú tú dices una relación Ya sabía, ya sabía Ya sabía para dónde ibas Oye, no No, bueno, te pregunto con todo respeto pues obviamente me imagino que es un tema que obviamente pues tratas tú de evadir porque pues es tu pasado pero ¿Cómo te sientes tú cuando salen esas noticias de Livia Brito y con lo que pasó con este paparazzi? ¿Tú cómo te sientes? ¿Sientes que ella fue la persona que comenta el paparazzi que es? Pues realmente creo que si es una persona pues cuando yo la conocí ella no era de esa manera ¿No? Yo la conocí a ella de 19 años y creo que sí ha habido un un gran cambio en ella ¿No? Tanto como persona como ser humano creo que que se ha cambiado bastante pero bueno pues no sé si sea a raíz de de la fama del éxito que ha tenido porque para mí siento que fue un éxito muy temprano muy rápido porque ella subió de una manera impresionante Claro Ella como mexicana se expresó mal de los mexicanos entonces mucha gente ahorita está pidiendo que renuncie a México que la saquen de México Tú has sabido cuidarte bien tu tu figura pública como eres ¿Tú qué piensas de eso? Pues realmente siento que bueno cualquiera cualquiera se puede equivocar cualquiera puede tener un error ¿No? Pero pero sí hay que tener mucho cuidado con lo que uno pues con los actos ¿No? Porque uno al ser figura pública uno está expuesto a cualquier cosa ¿No? Y así pues la gente tiene que si no se pasan del límite pues lógicamente respetar ¿No? del espacio pero siento que ella sí se precipitó de una manera muy pues muy grave para mí sí se me hace grave lo que hizo ¿Te sorprende? me sorprende pues pues no sé pues como a raíz de de los años que estuve con ella pues yo siento que sí hubo un cambio un cambio radical y y que de ser una persona pues se convirtió en otra ¿No? Entonces pues la verdad no me sorprende lo que está lo que está pasando ¿No? Pues yo lo siento por ella pero pero pues imagino que pronto pasará todo esto ¿No? De alguna forma tendrá que resolver el problema pero le dé toda la suerte y que lo resuelva de la mejor de la mejor manera ¿No? Claro y me gusta que seas tan caballeroso en la forma de que nos respondes porque de alguna manera y vemos o sea lo lo o sea el respeto que tienes hacia ella ¿No? Y algunas veces nosotros queremos ser algo negativo pero al para el final del día vivimos algo positivo de lo que tú viviste ¿No? Sí, claro o sea yo creo que todas las experiencias nos dejan algo muchas cosas positivas y no todo puede ser malo ¿No? Entonces siento que que de pronto esto es un aprendizaje para ella ¿No? Lo que está viviendo pronto para que en realidad ya ponga los pies en el piso ¿No? O sea y y no sea una persona como como altiva porque sí sentido que que se le le cambió la vida totalmente o sea la forma de ser Claro ¿Cómo algunos se preguntan ¿Cómo una mujer tan dulce puede enojarse tanto? Pues no sé a veces me pongo a pensar ¿No será que ella está sufriendo de esquizofrenia o no sé de verdad que que puede ser algún problema familiar por ahí ¿No? Claro Claro Bueno oye yo también soy mujer y a veces me enojo y pues pero no haría tanto así ¿No? O sea yo creo que habemos de mujeres a mujeres ¿No? No pues pues realmente yo pues yo nunca esperé que 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 fuera a pasar eso pero bueno como te digo le deseo lo mejor que que logre solucionar su problema que que aprenda que aprenda de todo lo que está pasando ¿Tú crees que el novio pudo haber sido influenciado por ella para golpear al camarógrafo? Realmente no sé o sea ahí sí que te puedo decir si ni lo conozco y y yo hace mucho tiempo que que sé muy poco de ella ¿No? De lo que viene realizando ahorita porque es el boom y está el problema este pero pero yo hace mucho tiempo no sabía de ella realmente pues ya como como se dice ya no ya no me interesa o sea ya no me interesa saber nada de ella Claro entiendo te entiendo pero quisiera preguntarte ¿Alguna vez tú escuchaste a Livia hablar mal de México? Hablar mal de nuestro país? Pues no pues la verdad pues no pues no siento que no no creo que ella ella es una persona que es prácticamente se 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 ella llegó muy joven y siento que ella le tiene cariño a México no creo que no creo no creo que ella haya dicho eso pues de pronto lo lo haría de una forma por el enojo del momento no sé pero pero ella tiene mucho que agradecerle a México al igual que yo yo le agradezco mucho a México mi carrera mi familia todo lo que tengo hoy en día Claro oye y si tú te hubieras visto en este tipo de situación donde un paparazzi te esté tomando fotos y que pues obviamente estés en un en un momento íntimo con tu pareja ¿tú cómo reaccionarías? No pues yo me pongo a posar para que tome una buena foto Sí porque sea como sea bueno no sé ella de pronto con lo que ya es muy famosa pues ya se sentirá se sentirá asediada o lo que yo sí siento es que ella 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 realmente a ella nunca le gustó el medio de la de la actuación ni nada de esto sino que como que dice pues si naciste pa martillo del cielo te caen los clavos ¿no? su padre era un un gran actor cubano y entonces pues fue como la herencia y y le tocó le tocó ese medio y y mira como le como le ha ido de bien espero de verdad que de corazón espero que pueda resolver su problema de buena manera y que y que siga trabajando en mejorar su forma de ser ¿no? ¿no? ¿sí? Gracias por ver el video.